Madre sin mancha, ruega por nosotros. Madre inmaculada, ruega por nosotros. Madre amable, ruega por nosotros. Los profesores estamos aquí para ayudarlos a que crezcan. Queremos que su semilla se transforme en un árbol fuerte y ramas robustas. Y es por ello que los estamos preparando. Y yo lo que quiero en este colegio son hombres fuertes, hombres con convicciones. No hace falta, lo importante es tener el valor de confesar. Oigan, ¿ustedes sabían que ser putos en esta escuela está prohibido? Sí. Vamos a ir arreglando todas esas cositas que traje ese día. ¡Séntenme, hijo! ¡Séntenme! ¡El Señor es mi pastor! No dais la calcación, te cuesta. Me guía por el camino justo. El dolor no me aplastará. ¡Traed mi rama ardiente! ¡Traed mi rama ardiente! Muñecos, recuerden que los campesinos están infectados. Aún podemos salvar sus almas si trabajamos juntos. ¡Séntenme! ¡Séntenme a este pueblo de mi amor! ¡El poder y la gloria! ¡Por siempre y para siempre! ¡Séntenme! ¡Séntenme! ¡Medicils! Gracias.